1, 2, 3... No hay camino. ¿Tran la derecha o a la izquierda? Esta es la historia de cuando nos perdimos en el ajusco. Cuando no tienes estabilizador y tienes frío, sale una toma así. Todo comenzó a las 2 de la mañana. Decidimos empezar a subir a las 3 para poder ver el amanecer allá arriba. Tomamos un Uber de camino y este señor fue súper atento. De hecho, se esperó con nosotros hasta que estuviéramos listos para que no estuviéramos solos. Y bueno, aquí es donde comienza esta historia. En Alí, el Camp Aramurán. Así es como se ve el sendero. Solo un montón de piedras. No se ve casi nada. Desde el amanecer les muestro más. Unos chocolatitos para aguantar la subida, la energía. Te colgarte con pasas. Venimos preparados con la Navajirri. Es que se me da miedo, la verdad. Entonces creo que con eso ya me puedo como asustarlo también tantito, ¿no? Aunque sea, creo. Se va a cagar. Espero. Los perdidos. Perdidos en la naturaleza. Hey, hand of the story. Llegamos al como tipo primer mirador. Está Mike grabando. Travel Hunt, alias Enrique grabando. Y esa es la vista. La ciudad de México. Y esa es la ciudad. Música Samcord. Hey. Obesa. Poniendo fuerzas. Esto es el gasolín para todos los fotógrafos. Esa es la razón por la que estamos haciendo esto. Waking up a 2 am. Y venir aquí. 2 y media. Sí. 2 y media. 2 y media. 2 y media. 2 y media. Amigos, estamos llegando a la primer cruz. No, no salgo. Le va a dar un frío. Un aire. Sí. Sí. ¿Dónde está el gasolín? Ah, hacia allá. Ah, es ese. Ah, sí, sí. Sí. Así le estás esperando a ver el amanecer. Está bueno. Unico de un travel. Qué grosso Mike González. Justo se llega aquí está en la punta del pico. Pico del águila. En la punta del pico, güeyón. Pero, creo que decidimos que ya no estamos aquí. Está mejor para nosotros. ¿Tú quieres ver la punta del pico? Sí. Les mando todo, todo, lo que me sobra. Nada más te. Nada más te. Enrique y yo ganando. Estamos preparando el equipo. Ah, venga, venga. No tiene batería al control. ¿Qué pasó? No tiene. El otro drone que no va a salir a pasear hoy. Aquí tocándole el poto a Luis Enrique. Cuando al amanecer. Vaya. Vamos. Vamos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a intentar pasar el dron justo por en medio de todos! Estamos aquí, Kike, Ali, a ver si no le rebana la cabeza a alguien. ¡Vamos a intentar pasar el dron justo por en medio de todos! ¡Vamos a intentar pasar el dron justo por en medio de todos! ¡Ali piso una piedra! ¡Las pasitas se nos cayeron! ¡Pues nos comimos la de encima! ¡Pues sí! ¡Tómenme una foto así derrotado! Y los rezagos de despertarse temprano del muchacho Ali. Kike es de la clase de personas que cuando te juntas con ellos se te ocurren hacer puras cosas bizarras pero de cosas extrañas. Encontramos este como, no sé, por eso era el pico de la montaña y pues Kike se quitó la playera. El renacido. Tenemos que hacer un ritual. Aprovechar a mostrar ese pelo en pecho. Ese pectora. Está preparando el humanoide para hacer la toma, semidesnudo. Y ahí el buen Ali grabando. Y a Ali ahí, siendo el piloto. El piloto del día de hoy. ¿Listo? ¡Dale! ¡Con todo! Ya nos andamos escondiendo para que el drone no nos vea. Y Renacido esta por allá. ¡Renacido! ¡Buena! ¿Qué hicieron? ¿Voltean hacia adelante? Sí, yo volteé así Antes de bajar conocimos a estos deportistas que en ese ratito que estuvimos ahí subieron y bajaron el cerro como tres veces no hay camino tenemos que ir a la derecha o a la izquierda A ver exploradores díganme a la derecha o a la izquierda o a la derecha Lo que estoy pensando le decía a Mike que quizás era subir tantito y estaba como alguna forma de rodearla y bajar ya tranquilo Está muy bonita la vista y todo pero no se ve ningún camino ¡Estamos esperando viejo! Ali ya está escuchando voces Hay gente Escuchamos gente ¡Bien! ¡Si! Escucho ¿Dónde está ahí también de escucho? Suena por allá Creo que por allá Sí, estamos en el cielo Sí, creo que sí Veo un movimiento ahí Por ahí Espera, por ahí ¡Hola! No había nadie Y bueno, decidimos hacer lo que cualquier persona en su zona de juicio habría hecho mucho antes Por suerte nos queda una pila Una pila que nos va a salvar al camino correcto Dale El dron nos ayudó para encontrar el camino de regreso pero el problema es que teníamos que volver a subir otro cerro para llegar al camino Estábamos muy muy cansados ya habíamos caminado como por cuatro horas sin ningún rumbo pero bueno llegando a la cima podíamos ver el camino y nos saben alegría y la tranquilidad que sentimos Por fin encontramos la marca Ahí está la cara de muchachos alegres encontrar el camino de nuevo Y ahora como subimos 3 de la mañana no trajimos carro porque nos daba miedo dejarlo aquí no le fuera a pasar algo no tenemos forma de regresar aquí no hay señal Entonces vamos a empezar a caminar hacia la ciudad y empezar a pedir ride alguna camioneta que nos lleve en la parte de atrás porque no nos vamos a subir enfrente porque covid Enseña la piernita y... ¿Qué? Enseña la piernita Lee se veía más divertido se veía más divertido ya que en realidad se nos estaba metiendo tierra en todos los ojos y en todas partes era horrible fue una tortura literal mi cielo y ahora solo nos quedaba caminar hasta tener señal o hasta que algún taxi nos hiciera alguna parada para poder regresar a nuestras casas lo cual no fue fácil porque por alguna razón ningún taxi se paró y los Uber nos seguían cancelando esperando el Uber Alfred Adolfo viene por nosotros Adolfo es el salvador del día ven Adolfo te esperamos dos minutos que el final segmento es de Uber ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Gracias a mi!